Son imágenes de la llegada de Shakira a la audiencia de Barcelona. En una breve comparecencia, la cantante colombiana, acusada de fraude fiscal, ha ratificado el acuerdo que su defensa ha alcanzado a última hora con la Fiscalía y las acusaciones particulares. Shakira ha aceptado multas que suman casi 7 millones 800 mil euros para evitar cumplir los tres años de cárcel que le ha impuesto la audiencia de Barcelona, tras reconocer que defraudó 14 millones y medio de euros a Hacienda entre los años 2012 y 2014. A través de un comunicado, Shakira ha asegurado que ha aceptado el acuerdo porque así se lo pidieron sus hijos y con el fin de evitarles el desgaste del proceso judicial. Miriam Kumpan, abogada del equipo jurídico de Shakira. Se trata de una decisión difícil y una decisión que ha sido muy madurada, pero no deja de ser una decisión complicada para ella y que ha estado motivada por la voluntad de centrarse en el cuidado de sus hijos y en su carrera profesional. Entonces, el equipo jurídico, pues confiábamos y teníamos muy preparado el juicio y estábamos convencidos de que podríamos demostrar su nascencia. El tribunal, que ha condenado a Shakira a una pena de tres años de cárcel y el pago de una multa de 7 millones 300 mil euros, ha suspendido su ingreso en prisión a cambio del pago de otros 432 mil euros, unos 400 por cada día que no estará en prisión. La artista ya devolvió a Hacienda los 14 millones y medio de euros defraudados, más otros 3 millones en intereses, lo que ha propiciado el pacto con la atenuante de reparación del daño. El acuerdo ha supuesto también una rebaja considerable de la multa a la que se enfrentaba la cantante de 23,7 millones de euros. Shakira evita así el juicio que debía iniciarse este lunes en Barcelona.